¡Hola a todos! Soy CBO y hoy jugaré la parte 17 de Pocket Mirror. En el anterior vídeo terminamos ya la historia de Lisette, en el que intentamos comprenderla hasta el final, nos despedimos de ella y decía que nos íbamos a enfrentar a él de la toda manera posible y que íbamos a descubrir quiénes somos. Y estuvimos en una habitación que no tengo ni idea de dónde estamos realmente. Me imagino que estaba relacionado con su casa, su vivienda... Es que podría decir muchísimas cosas. Ahora busca mi partida porque, como sabéis, sigo peleado con esto. Pues aquí estamos. Vi que el reflejo tenía unos símbolos, ¿no? No lo veo exactamente si son las chicas o algo así. ¡Ah, mira! Fleta y Eglies. Recuerdo las cartas que nos enviaron. Espero que no pronuncie mi nombre, si no la frase está en inglés. ¡Ah! Se va a la primera habitación. Bueno, pues entramos dentro. ¿Entramos dentro? Bueno, parece que no se puede entrar. Este sería el de Harpade, ¿no? No sé por qué no te reconozco la ropa. ¿Será por el color que tiene? Creía que la ropa suya era más clara. Pues volvió dentro. Me imagino que esto sucede por los regalias. ¿Que lo tenemos? Esta sería la de Lisette. Así que cada uno tiene su propia habitación, ¿eh? Y he mirado esto porque me imaginaba que aquí había algún char. No sé si en un cajón habrá otro. No. Pues ya está, continuamos. Y nos falta... ¡Oh! Un nuevo pasillo. Se ha abierto. ¿Se puede seguir yendo para arriba? No. Está oscuro. ¿Y otro char, no? Sí. Uno. En este caso... Yo quería dos. A lo mejor el otro está aquí. Sí. También recuerdo de la anterior parte lo del laberinto de espejo. Me gustó esa parte. Aunque creo que lo registré prácticamente todo hasta que descubrí el camino verdadero. Que fue de casualidad también. Viejas cajas de madera y hacen vacía en las esquinas. Se ponen a dormir bajo una luz lleno de polvo. Bueno, aquí no hay luz. Bueno, sí. Ahora que lo veo ahí en una esquina. Una rueca de roble que aún porta a su viejo y afilado uso. Y más chan. ¡Joder! ¿Cuántos chan? De no lo recibí casi nada a un montón. Telas extravagantes se almacenan en rollos. Sus colores brillantes consumidos por el polvo que las rodea. Parece una habitación abandonada. Como si fuera el almacén o el trastero. Un maquiní blanco cubierto de una tela ligera. Aunque eso sí, está bastante ordenado para su trastero. Un montón de hilos se encuentra almacenado por ahí. Ya está. De coloridos. No muy interesante. Es que tampoco me voy a poner específico. Ah, este era el espejo. Creo que tenía que mirar primero a la derecha. Y flores amarillas. Encontramos antes flores blancas y rojas. Bueno, eso no creo que tenga significado. Si no, más bien contraste, creo yo. ¿Angel? Es la hora, Angel. Sí. Unámonos y seamos una. No creo yo. Bueno, más bien se referirá a lo de encontrarnos. Por fin. Que con ella nos dirá la verdad. O descubrimos nuestra parte. Un teatro, ¿no? Oh, Angel. ¿Angel? No, yo no me llamo así. No puedo creer que finalmente estemos juntas. Sí. Estoy tan feliz de que finalmente pueda conocerte. Yo también. Me alegra que hayas llegado aquí segura. Sí, yo también. Yo también siempre. ¿Y qué sitio estamos? Así que aquí es donde has estado todo el tiempo. Parece un sitio bonito. Sí, es un lugar bastante deprimente, ¿no crees? He estado atrapada aquí desde que puedo recordar. Intenté buscar salidas, pero no he llegado demasiado lejos. Joder, pues si hubiera mirado tú en otro sitio, estaría mucho peor. Ya veo, aunque esto está destruido, ¿no? Pero estamos juntos ahora, ¿verdad? Estoy segura de que saldremos aquí. Eres muy positiva, ¿no? Joder. ¿O una vez que lo soy? Por supuesto. Finalmente te he encontrado, ¿verdad? Ahora ya no tengo que tener miedo. ¿Cierto? Pues entonces, vamos. Estoy segura de que seremos capaces de encontrar la salida ahora que estamos juntas. Sí. Busquemos tu dedo. Presiona A para interactuar. Ah, mira. Por fin volvió esa función. Ya, yo controlo, ¿no? Sí, es verdad. Creo que yo controlo siempre a la otra. Bueno, no da igual. ¿Cuál era? Este A, ¿no? A ver. No puedo interactuar con ella, por alguna razón. Me toca botones. Ah, vale. Ahora me ha salido. ¿Sabes, Angel? He estado pensando. Cuando salga de este lugar, quiero hacer todo tipo de cosas divertidas contigo. ¿Cosas divertidas? ¿Sabes qué son? Un eso divertido. Sí. Cosas como ir de fiestas, dar paseos por el parque y tomar té. ¿No suena divertido? Sí, parece lo más normal del mundo. ¿Qué es tan gracioso? Nunca pensé que te gustan ese tipo de cosas. Creí que tú querías muerte como yo quiero. ¿Por qué no? Porque a mí también me gusta. ¿Eh? ¿Eh? Angel, eres tan tonta. Somos la misma persona. Por supuesto que nos gustan las mismas cosas. Tienes razón. Casi lo olvido. Menuda conversación de besugos. Podemos hablar otra vez. Angel, ¿qué pasa? Estaba pensando en lo que me dijiste sobre que perdiste la noción del tiempo. Debe haber sido dura estar aquí sola. Lo fue, pero... Hablar contigo lo hacía todo más llevadero. Sí, aunque nos hablamos dos o tres veces contadas. Está bien. Ven aquí. Déjame abrazarte. Te prometo que todo estará bien. Bueno, no nos hemos abrazado al final. Lo sé. Gracias, Angel. Sonrisita. Pues, otra conversación. Esto es lo mismo, ¿no? Vale, he estado repitiendo varias veces y me ha salido la misma conversación todo el rato. A lo mejor en otras salas habrá más. ¿Cómo pasaba con fleta? Pues, continuando en otra sala... Iremos al de la derecha. ¿Por qué no? Bonita vela, chuchurría. Ah, y este de color azul. Estos son los espejos que usé para hablar contigo. ¡Oh! ¿De verdad? Debió ser solitario observándome. Sí, lo fue. Pero nada comparado a lo que pasaste tú para encontrarme. Eso fue una mierda en el montón de espejos que me encontré antes. Pudo haber sido duro, pero creo que me ayudó a entenderme mejor a mí misma. Que odio los espejos. Agradezco haberlas conocido. De verdad que eres positiva. Sí. Es contagiosa, a decir verdad. Bueno, vamos. Sí, vamos. Yo sé que esto no va a ser tan bonito. Creo yo. Este es otro espejo. No hay nada nuevo, ¿no? Vale, he tocado A, pero me ha salido lo mismo. Pues continuamos en este pasillo súper largo y no hay salida, ¿no? No me puedo mover. Ah, vale, que está cayendo algo. La luna. De con otra postura. ¿Qué es esta cosa tan rara? No sé, no estaba aquí antes. ¿No lo estaba? No. Tal vez podamos encontrar otra forma de llegar al otro lado. Estará bien, Angel. Ahora estamos juntas, ¿no? No tenemos nada que temer. Seguro que eres muy positiva. Me siento más tranquila estando contigo, es todo. Ya veo. Sí. Vamos. Vamos para allá. Qué positividad, ni la reconozco casi. Ah, ¿lo usamos como ascensor? Vale, muy bien. Mira qué función tiene la luna. Menos mal que no era redonda, si no, no podríamos ni subir. Pues yendo a otra escena. Hasta moviéndose los lacitos. Curioso. ¿Puedo hablar? No. Me imagino que es una escena. ¿Qué debería ocurrir? Que vamos a una ciudad. No sé por qué me recuerda a la ciudad de Final Fantasy IX. Por alguna razón. Será más bien por el estilo, no exactamente igual, claro. Estamos muy alto. Es un poco como un carrusel, ¿no lo crees? ¿Un carrusel? Sí. Ese con los caballos. Oh, claro. ¿Conoces que son caballos? Por supuesto. Angel me preguntaba. ¿Te dan miedo las harturas? Bueno, creo que lo tendría que estar pasando horriblemente más. Claro que no. O me dice. Yo sí, adiós. Perdón, Angel. Me he perdido un poco en mis pensamientos. ¿Algo te está molestando? Claro que no. Solo estoy feliz de tenerte aquí y es todo. Angel. Qué alivio. Creía que me odiabas. ¿Alivio? Simplemente estoy feliz de haberte encontrado. ¡Joder! Ya lo hemos dicho 80 veces. Estoy feliz de haberte conocido. Yo también. Vale, sí, seguimos subiendo que nos dice otra vez que somos felices. Vale que lo diga una o dos veces, pero ¿cuántas veces lo he dicho ya? Hay muchas estrellas. Son muy bonitas. Me gustan mucho. Seguro que a Fleta también. ¿Fleta? ¿Quién es esa? Sí. ¿Les gustan las cosas brillantes? Ya veo. Te olvidas de mí. Oye, Angel. ¿Sí? Siempre vamos a estar juntas de orden en adelante, ¿no? ¿Qué? Claro que sí. Por supuesto que lo estaremos hasta que te dé la patada como todo el resto. Te lo prometo. Angel, tienes razón. Bueno, si no le damos la patada es por el que es el final del juego. No, ella es más mala. Por alguna razón, ella decía que me olvidara de Fleta, Harpae, ¿no? Que siguiera por mi cuenta. Y hay suficientes cosas para pensar negativo en ella. Voy a tocar otra vez conversar. Por si hay nuevas cosas. Que no me sale la opción, ¿no? Ni me dejan hablar. No, no me dejan. Lo he intentado varias veces. Pues continuamos por la zona. También hay calabazas aquí, de cierto. Hace tiempo que no veo calabazas. Sí, ya ves. ¿Qué pasa con ellas? Nunca dicen nada. Eso es porque nunca has tratado de hablarnos en primer lugar. ¿Qué? ¿Qué? Oh, ¿ves? Las calabazas hablan de toda la vida. La mayoría de calabazas son muy majas una vez hablas con ellas. Eso es verdad, señorita. Ah, ¿sí? Sea como sea, debería. Eh, ¿queréis que os cuente un chiste? Nos encantaría. A ver, Angel. ¿Verdad, Angel? Eh, eh, no, pero... Sí, ¿por qué no? Claro. Yo estoy feliz. Muy bien, ahí va. ¿Qué es una gamba tirando piedras? Una gamba tirando piedras. ¿Qué es, señor calabaza? ¡Una gamberra! Sí, qué chiste más bueno. Te destruiré cuando pueda. ¿Qué es tan divertido? ¿No lo pillas? ¡Una gamberra! Un chiste malísimo. No lo pillo. Está bien si no tienes sentido del humor. No voy a juzgarte. Vamos, Angel, antes de que mate a alguien. ¡Sí, vamos! Así que sí, podría haber conversado con alguien. Pero, ¿es como si le faltara emociones o es que es mucho más serio? ¿Qué calma hay aquí? Desearía que pudiésemos vivir en un lugar más emocionante. Por lo menos soy más grande aquí. ¿Qué estáis mirando vosotras dos? Sé que no tengo piernas, pero eso no os da derecho a observarme. Lo sentimos, señor calabaza. No pretendíamos molestarle. Déjalo, Angel. Vamos. No quiere volver a hablarle. Y en el chiste... Un poco mala educación lo de decir que no tiene sentido humor. Sino simplemente que a lo mejor no te hace gracia. Y ya está. ¿Qué es la vida? Sin risas. No sé. Tú. Vaya. ¿Qué? ¿Se supone que tengo que decir algo? ¿Qué decías de que eran majos? Los que conocí no eran tan gruñones como esto. Algunos sí que hemos conocido gruñones, la verdad. Horriblemente. Pues vamos, un poco más adelante. ¿Y esto qué es? Alguien bailando, ¿no? Parece ser. Esto es extraño. ¿Qué pasa, Angel? Esto no estaba antes. Esta alfombra larga. ¿Qué quieres decir? Había un salón. Deberíamos volver. Debemos habernos desviado. ¿Vamos? ¿Debemos volver? Hemos venido hasta aquí, ¿verdad? Continuemos. Solo sigamos. Estoy segura de que llegaremos a algún lugar si seguimos este camino. ¿Qué dices? ¿No acabo de decir que no recuerdo este camino? Puede ser peligroso ir más lejos. Bueno, tienes razón, pero me gustan los Game Over. Pero, estoy más acostumbrada que tú a este sitio. ¿Tiene más sentido para mí ser yo quien nos guíe? Sí, pero no pienso que retroceder nos haga mejor que seguir este camino. Esto es todo. Sí, nunca hay que retroceder. Seguir adelante. Bien. Tú lideras. Y si no funciona, simplemente volvemos. ¿Qué piensas? Muy bien. Vamos entonces. Por ahora controlamos a nosotros mismos. Como nos llamemos. Joder, quiero volver a hablar con ella, pero parece que no nos lo he dejado. A lo mejor solo era la parte esta de atrás. ¿Eh? Se ha iluminado. Como dos hermanas agarrándose la mano. Ah, sí. Yo y ella. Yo por alguna razón tengo la flor roja y la otra flor blanca. Ah, otra representación. ¿Qué es esto? ¿No estaba aquí antes? No, no lo estaba. Debe significar que estamos cerca, sí, de donde seamos. ¿No? Espero que solo sea eso. ¿Qué quieres de...? ¿Qué está pasando? Ha tardado un poco y sale a la mierda todo. No lo sé. Tal vez sea mejor y sigo a ver. ¡Boom! Al final ella tenía razón en parte, Angel. Bueno, yo creo que ahora continuando. ¿Qué pasa? Se rompió el camino. Sí, adiós. Y hay un guardado. Eso lo importante lo tenemos. No sé qué significa eso. Pero hay cuatro puertas, es lo interesante. Y unos castillos. ¿Tampoco estaba eso aquí antes? ¿Angel? No. ¿No estaba aquí nada o qué? Todo ha cambiado desde que llegué yo. Está bien. Estoy segura de que estará bien. Todo está bien. Tú no lo entiendes. Este es uno de sus juegos. ¿Quieres decir qué? Oh, una puerta amarilla. Demasiada amarilla. ¿Angel? Vamos, lo explicaré más tarde. Guía el camino. Iré detrás de ti. Sujeta mi mano entonces. No quiero que te quedes atrás. Ya empiezan las sospechas. Hacia ella. De que todo no es tan bonito como parece. A ver, será obvio. Ay, Angel, Angel. ¿Qué estará pensando? Bueno, todavía tengo las palabras en mente de lo que dijo Lisset sobre lo de romper el reloj de bolsillo para liberar. ¿Y a lo mejor ella es su objetivo hacerlo? Hmm, puede ser. Hay cuatro puertas y se apagan las luces. Bueno. ¿Habrá una escena? Quizá de Angel. ¿Tengo que recordar esos símbolos? ¿O algo así? Pues algo me dice que sí. ¿Qué está pasando? Ojo, esto también está en inglés. Vamos, a prisa. ¿Cómo que a prisa? A ver, si nos basamos en la lógica. El primero era el rojo, ¿no? ¿O era el azul? Era un extremo uno y el otro extremo otro. El amarillo no era. Pero vamos a tocarlo por ver qué sucede. Seguramente es game over. ¡Woohoo! Dios mío, era hostia que nos hemos pegado. Nada, simplemente habrá que recordar esos símbolos y ya está. Era dos de cada uno. Ah, y me sale aquí el cargado en inglés. Esos ya serán pequeños bugs que ocurren. Porque este juego no parece tan simple de hacer. Tiene bastantes cosas raras que no he visto en otros RPG Maker. Pues me imagino que había que ponerse en medio de todas formas. Sí, rojo, azul, verde, verde, amarillo. Ah, solo hay un amarillo, ¿no? Pues ya está. ¿Qué ha pasado? Rojo. Sí, este era. Azul. Dos veces verde. No. Lo que me pregunto es lo que dijo rápido. A lo mejor si tardamos también nos caemos. Y no destruimos los pies. Este era el amarillo. El otra vez sería el azul. Y el último es rojo. Sí, este es por donde hemos entrado. Y rojo. Ya está. Simple. ¿Cómo se dice? Me extrañaba un poco de que iba a ser una combinación al azar. Lo hicimos. Lo hicimos. Vamos. Salgamos de aquí. Pues ya está. Ya hemos salido de aquí. No nos acerquemos más de ahí. Por favor. Esperemos que vuelvan las palabras en español. Pues ya está. Salimos a otra escena. Y pasamos... Mirando velas. Angel. Lo sé. Vale, sí. Estaba teniendo miedo por un momento. No pretendía esconderte nada. Estoy bien, pero... ¿Puedes contarme qué pasó ahí atrás? Angel. Tienes razón. Solo es justo si te lo cuento. Venga, hay que ser sincero para todos. Él está intentando separarnos. Hablas del chico extraño o será la del teatro, ¿no? Ya veo que lo conoces. ¿Sabéis quién es? Me encontré con él un par de veces, pero... Todo lo que hacía era mostrarme tu reflejo en los espejos y decir que mi tiempo se estaba acabando. Tengo miedo de él, Angel. ¿Qué pasa si nos separa? No lo hará. Yo creo que el objetivo es más separarnos. Hemos venido hasta aquí juntas, ¿no es así? No voy a dejarle que nos separe. ¿Sí? Recuerdo una imagen que se veía con la representación demonio. Gracias. Siento haberte escondido esto. No quería preocuparte. Y además, yo... ¿Yo qué? Pensaba que esto sería más fácil. Estará bien, no hay aquí modo fácil. No estoy aquí contigo. Me aseguraré de que salgamos ambas de aquí, lo prometo. Angel, gracias. Sigo deteniéndote. Perdona. Para nada. De hecho, me siento más valiente porque estás aquí conmigo. Angel, bueno, porque tenemos a alguien. Yo también. Normalmente estamos solas. Hablamos y después desaparece el personaje. Bueno, Elise no quería asesinar por todas las partes posibles. Pues, ya está, ¿no? No, no podemos conversar con esta. Deja vu. No había visto ni siquiera que se llamaba así las habitaciones. Me gustaría ver el nombre de las habitaciones. ¿Dónde se puede ver? No sé si se puede descubrir de alguna manera. Ah, sí. Lo pone abajo, lo de Sticks. Eso puede tener algo curioso del juego. Si descubrimos el nombre de cada habitación, ya que... ¿Qué cojones? ¿Soy yo? ¿No? Con ojos rojos. Estás saludando. Al principio creía que se iba a casar o algo así. ¿Qué es? Hostia, esa cara de Angel. ¿Yo? ¿Qué pasa? Y cae florea amarilla. Y velas. ¡Oye! ¿Cuántas cosas tengo? Hasta ahora. Nos está provocando. ¡Angela, tranquila! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué cojones es eso? Ven, vamos. Tenemos que correr. ¿Qué correr? Ah. Si nos toca la leche, nos mata. De todas formas, lo había dejado a propósito. Y no es broma. Quería ver qué pasaba si lo rozaba. Que sale un poco de ketchup y nos mató. Me imagino que tendrá la misma escena si nos toca Angel monstruosa por detrás. Saldrá sangre y ya está. Me gusta ese dibujo. Ah, y está despedazada por la mitad, ¿no? Por alguna razón. Vale, cuidado con las tijeras. Oye, el tomate. Las flores. Dios mío. Es que también es un poco difícil ver la cámara. Y si tocamos una de estas cosas, nos destruye por alguna razón. Continuamos un poco más. Así. Vale, no hay nada más. Bueno, por ahora parece que no es muy rápida ella. Solo era más bien al principio para asustar. ¡Ay! ¡Bueno! ¡Rip! No sabía que había una escena que había que conseguir corriendo. Eso es lo que ocurre cuando te atrapa. ¡Clack, clack! ¿Y sabéis qué? Creo que se me va a cerrar el juego. Ah, no. Menos mal. Es que alguna vez cuando sale un game over con la pantalla prácticamente apagada, se me cierra el juego. No sé si es a propósito, cosa que dudo. O es por un bug que le entre diciendo, salgo del juego. Me imagino que los sonidos esos del fondo serán el ritmo con el que cae el objeto, ¿no? Tiene pinta. Y ahí significa que ya han caído todos. O vale. Vayamos esta vez a la derecha pulsándolo y nos sortemos esto. ¡Oh! La imagen está a dos, ¿eh? Curioso. Esta va muy rápido, ¿sabéis? Es que me va a alcanzar. Bueno, simplemente era mantener el mismo botón todo el rato. ¿Ahora hay que pulsar algo más? No. Vale. Hemos salido vivas. Ay, qué cansada estoy. Tosiendo de nuevo. Eso fue. Ay, el polvo. Soy alérgica. Angel, no importa lo que pase, por favor. No te dejes engañar por trucos. Trata de confundirnos. Angel. Yo creo que lo que más me confunde es tú. Bueno, en general. No entiendo qué pasa. Honestamente, creo que es mejor. Si no, ¿qué quieres decir? Ese chico extraño, como tú lo llamas. Es peligroso. ¿Eh? Pero si no me ha hecho nada. Solo me ha mostrado cosas. Creo que todo lo que tenemos que hacer es encontrar una salida. Tal vez si lo hagamos podamos escapar de él. Estoy segura de que la respuesta que buscamos estará allí. Angel. Tampoco entiendo esta situación muy bien, pero tenemos que seguir, ¿verdad? Sí. Sí, eso es. Algo que me dice que la llave de todo es, como se dice, el reloj de bolsillo. Vamos, no podemos quedarnos aquí siempre. ¿Qué sería eso? La llave de escapar a la prisión. Pero no se da tan fácil. Hay algo que yo estoy suponiendo, pero no lo voy a decir por ahora, porque prefiero verlo, como se dice. ¿Qué hacemos ahora? El camino termina aquí. Había un guarda, esperemos que no. Angel, ¿qué pasa? Es que no me he fijado bien. Ahora vemos velas, ¿no? Uno, tres, uno. ¿Esto hay que memorizarlo algo? Esperemos que no. Un montón. Ah, mira. Una vela. De Angel. ¿Eso se refiría al tiempo que se está acabando? ¿Qué es eso? Angel, ¿qué pasa? ¡Basta ya! Esta es la última vez que ese demonio se ríe de nosotras. ¡Angel, cálmate, joder! No te dejaré interferir. ¿Me oyes? ¡Déjanos en paz! Dios mío, Angel, tranquila. Joder. Sí que le estará provocando el que está haciendo esto, que sería el chico, ¿no? Eso parece ser. Angel. Tranquila, joder. Angel, ¿estás bien? Hubiera salido fuera y creo que habría matado a alguien, seguro. Bueno, ahora volvemos su cara santa. No te preocupes, estoy bien. Bueno, la pregunta es si él ya lo está. Necesito algo de tiempo a solas. Me adelantaré. Vale. Hasta ahora, mariposa. Angel, nos hemos quedado solas en tiempo récord, ¿no? Decía que íbamos a estar siempre juntas. Anda, anda. Menuda confianza hay que tener aquí. Bueno, lo que sea. No tiene pinta de que no hay nada alrededor, ¿no? ¿Un camino? Algo nuevo. Bueno, un camino. Dos caminos, más bien. No sé cuál puede ser el verdadero. Aquí un camino blanco. Y el de la izquierda, ¿qué puede ser? ¡Un oscuro! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ah, mira, un guarda! Bueno, con esto ya no me quejo. Supuestamente aquí no hay realmente finales malos ni eso. Sino simplemente creo que la decisión final de lo que hay que hacer. Hay que hacer una cosa u otra. Y ya está, creo. ¿Podemos volver? No. Mal asunto. Bueno, hemos guardado en otra parte por si acaso. Aquí nos mostraré una escena. Además, no hay salida. Por alguna razón. Escuchamos otra vez el sonido del guarda. Obserción o noción. ¡Es esto! ¿Se referirá al sonido del oro? El más profundo de los secretos se encuentra en el lugar más profundo oscuro. O eso diría yo. Desafortunadamente, este no es el lugar más oscuro. Ni este es el secreto más profundo. Una gota de oro como medio para recoger la más asombrosa de las hazañas. Un radiante deseo de tener una oportunidad de ser feliz. Gestos decisivos realizados en unos pasos aparentemente frágiles. Un esfímero espejismo dorado. Acompañado por la más pura y deslumbrante voluntad de vivir. Este es el regalo que te doy, Angel. Angel, ese es tu nombre. Y esto... Esto es un espejo. ¿Ya ha terminado la escena y controlamos a Angel? Y veo llaves por los laterales. ¿Bonito, no? ¿Cómo se siente ser... Estar... ¿Este es tu regalo para mí? Creí que se llamaba Estar, por un momento. Pero claro que lo es. ¿No soy generoso? Sin embargo, hay mal de lo que parece a la hora de vivir, querida hija. ¿Qué quieres decir? Felicidad, lucha, lágrimas dichosas y lágrimas arrepentidas. Sin importar la forma de vida que seas, humano, ángel o un cuestionable poeta, vivir viene con una serie de emociones profundas y un abrumador sentimiento de satisfacción. ¿No tienes curiosidad? ¿Curiosidad sobre qué? ¿Sobre la vida? ¿Sobre lo que es luchar? ¿Por las cosas que más quieres? ¿Y aquellas que has perdido? A eso hablarás de lo de romper el espejo, ¿no? De bolsillo. ¡Qué desgracia, ¿no? No hay necesidad de ser tan dramática, Angel. ¿La quieres a cambio? ¿Tu oportunidad de ser feliz? Mmm... Solo hay una forma de recuperar lo que alguna vez fue tuyo y esa es... Matarla. De todas las formas posibles. ¿Lo entiendes? ¡No vean la cara que tiene! Intentó salir de espejo. ¡Sangre! Bueno, no creo que sea aquí mi joven, ¿no? Porque a ver que ves a mancha de muerte. Algo me dice que ha roto el cristal con los puños. Y por eso sería el corte de la mano, ¿no? Quería que se lo había provocado a otra persona. Un momento. ¿Ansiosa? ¿No? ¡Tú no vean! ¡Ay! Tenía el dedo cortado, ¿no? No tienes que avergonzarte, Angel. Ten, toma esto. No me extraña que lo hagas, tío. Pero creo que le ha puesto un lazo, ¿no? Entiendo tu urgencia mejor de lo que puedes imaginar. Pero, ¿sabes? Las cosas buenas les ocurren a aquellos que saben esperar. Créeme, he estado aquí por mucho a pesar de mi apariencia. ¿Cómo recupero ese espejo? Recupera. ¿Es decir, que ya antes era suyo? Dímelo. Te sugiere empezar por cerrar esa boca tuya, queridita. ¡Dios! Me parece un demonio. A lo mejor ella no es humana. Bueno, eso sería otro concepto. ¿A dónde has ido? Por la forma que ha hablado. Pero es que decían los de hasta un adorable poeta. Eso no es como decir cualquier cosa. Y esto espejo es donde empezamos al principio, ¿no? No puedo regresar así. Es decir, que podría o es que no puede. Claro, por lo del reloj. Lo que decía antes. De su oportunidad de ser feliz. Tener otra vida o lo que sea. También me dio la sensación de lo de darle sentimientos. Lo de luchar, etc. ¿Dónde estoy? ¿Que siempre estuvo condenada por algo? Es que claro, aquí ya puedo sacar más teoría. Fum, fum, fum. ¿Cómo se dice? Ah, hay que seguir el camino. ¡Vamos, corramos! En el menú. Ah, no, tengo. Voy que continúa hacia adelante. Y estamos en el mundo del espejo, ¿no? Ah, sí, estamos observando. A mí. Es ella. ¿Dónde está? Aunque me falta una E. En un lugar que no puedes alcanzar, parece. ¿Qué quieres decir? Quiero decir lo que he dicho, mi querida Angel. Esto se lo está pasando a bomba. Y ahí dando vueltas. Ten paciencia. Quieres ese espejo de bolsillo. ¿Verdad? Si realmente tiene el poder que dices... Esperemos que sí. Dependiendo cómo se use. Oh, si tan solo pudiera asistir a una fiesta tan elegante. Bueno, ella... Él se presentó después. No pongas esa cara, queridita. Puedo ser un poco fanfarrón, pero ciertamente no miento. ¿Puedo preguntarte algo? ¿O? ¿Realmente puedo... ¿Ser como ella? ¿Copiarme? Quizás. Bueno, aunque Angel se irrita mucho más fácil. Pues sigamos hacia adelante. Que ahora sería con fleta, ¿no? Me sorbó en cada momento. No sé si al observarme tantas veces empezó a cogerme cariño. Pero claro, me imagino que después recordará su objetivo. Que sería lo de quitarme el reloj. Bueno, es casi obvio. Que seguro que es eso. Al menos aquí nos está contando el pasado. En base a escenas de ver una escena de vídeos. Diciendo... Bueno, contándolo de la manera esa. Por ahora está curioso. Y ahí está mofleta. Míralas, Angel. Si solo pudieras alcanzar ese espejo. ¿Quién es la chica que está a su lado? Céntrate en lo que importa, querida. ¿Así me imagino que no puede escuchar? Sé lo que quiero. No tienes que recordármelo. Además, ¿de dónde has sacado ese espejo para poder verlo? Un poco impertinente, ¿no? Parece que no tengo necesidad de tomarme mi tiempo contigo. ¿Puedo preguntarte algo? Oh, mi pobre, pobre Angel. Tantas preguntas, pero tan poco tiempo. Pero si no me has contestado ninguna. ¿Qué quieres a cambio? Esa es una larga historia. Todo lo que quieres es ayudar a mi querida hija a alcanzar la libertad que tanto desea. ¿Qué más podría querer que el amor incondicional de mi hija? Curioso es lo de llamarle hija. Es un trato justo. Te doy mi palabra. Serás libre tan pronto como consigas ese juguete suyo. Que claro, se puede decir hija de verdad. En plan biológico o creación. Y otra cosa es por edad. Algunas veces sucede que el chico este es mucho más mayor de lo que aparente. Que segurísimo. Ah, las imágenes de fondo. Las cristaleras. Esto. Del centro es Lissé, pero a la derecha es Harpae. Ah, sí me acuerdo. Era lo del vídeo, ¿no? Lo ojo en flor. Y esta soy yo. ¿Con traje rosa? Hmm. Curioso. Bueno, creo que no ha pasado ningún objeto de guarda. Y aquí estamos tomando el té. Ah, la escena esa. Dos moscosas jugando a las casitas. Qué encantador. Aquí ha aparecido Angel por un momento. Lo recuerdo todavía. Ah, la avaricia querida es una espada de doble fil. Sin embargo, eso no se aplica contigo. Te tengo de mi parte. Bueno, de la forma que él desea. Cierto. ¿Y ocurre algo? Ah. Creía que iba a salir lo de la escena. Lo de cubrirme los ojos. Que se vio su sonrisa. La de Angel. No puedo volver. No, no hay nada atrás. Pues vamos a la puerta del corazón. No sé si iremos ya por Harpae o la persecución también. Que ahí había espejo de sobra para verme. De todos los puntos de vista posibles. Continuando la escena. Hmm, qué curioso. Puertas dobladas. ¿Puedes considerarle un regalo de mi parte, Angel? ¿Un regalo de tu parte? Al arriba hay un cuadro, ¿no? Como si fuera. Tengo expectativas muy hartas en ti. Este le gusta. Tiene sonrisa de villana. Ahora. Ah, es cuando hablé con ella en el espejo. Que fue en lo de Harpae, ¿no? Finalmente viniste. Y así transcurrió la escena. De otro punto de vista. Este se lo pasa fenomenal. Todavía no han dicho su nombre, ¿no? De cómo se llama. O a lo mejor ni siquiera lo tiene, no más seguro. ¿Y eso es lo que yo he visto? Tengo que ir... A matarla. No, bueno. A hablarla. Necesito hablar con ella, ¿lo ves? Debo comprenderla porque yo soy una santa. Pues eso lo da la sensación que me das a veces. Pues aquí no hay nada más alrededor, ¿no? Pues continuamos por la derecha. No me extrañaría que terminásemos ya en esta parte. A lo mejor dejo una parte larga y lo divido en dos. Es que prefiero ya ver el final y terminarme el juego. Debería estar cortando trocito, trocito. Y otra vez el sonido ese. Esto es la princesa... Un chico o puede ser Angel, claro. Aunque ella también tenía corona, ¿no? Angel. Necesito que me cuentes qué está pasando. ¿Qué quieres decir? Angel, ¿dónde has estado? Estaba preocupada por ti, pero si tú te fuiste. Lo siento, me fui sin ti antes. He visto tus reflejos. No eres quien dice ser. ¿Qué? Angel, ¿estás bien? ¿Sabes que ese no es mi nombre? Sí lo es. ¿De qué estás hablando? Sé quién eres. ¿Qué? Por favor, Angel. No me mientas de una vez. No lo hago. Nunca te he mentido. Me sigue mintiendo, mentirosa. ¿Te has encontrado con él? ¿Es eso? No. Te lo has encontrado, ¿no? Bueno, hemos encontrado un espejo manipulado por él, lo más seguro. No. Tú eres quien me ha estado mintiendo desde el principio. Angel, me gusta su sinceridad. No me llames así. O te destruyo. ¿Por qué estás haciéndome esto? Porque quiero aceptarte. ¿Qué? Sé que en realidad no eres parte de mí. Y sé lo que eres. Angel, eso es absurdo. Pero sigo queriendo aceptarte. No tenemos que ser enemigas. Lo dudo. Así que, por favor. Por favor, ven conmigo. Angel, eh... No sé qué iba a decir. No me ha dado tiempo a leerlo. No me llames así. Oh, tengo corona. No soy esa, Angel. Es como estoy recuperando mis partes. ¿De mi poder o de mi pasado? Quiero que tengas un lugar al que pertenecer. Así que, por favor, ven conmigo. Podemos estar juntas como mi esclava. Que con la corona y todo. Me da esa sensación. Espejo. ¿Qué está ocurriendo? No necesito la compasión de gente como tú. Dame lo que quiero. Ahora. No. No lo haré. Dame el espejo de bolsillo. Eh, ¿tengo que correr? Bueno, rip. Hostia, me ha gustado la música de ese fondo. A ver si... Bueno, después lo escucharé entero. De todas formas, me iba a dejar atrapado. A ver si ocurría una escena. Pero no ha ocurrido, desgraciadamente. Eh, espera un momento. ¿Esto cómo se llama? Hades, onda. Curioso nombre. Bueno, o sea, sabe de dónde es lo de Hades, ¿no? Bueno, el dios de los muertos de la mitología griega. Ahora que me doy cuenta, a Angel le apareció como algo por detrás, ¿no? Una cola o algo así, ¿no? O ángel, ángel. Ensangrentadas. ¿Puede ser como la caída de un ángel? Que eso sería como Satanás. Hmm, puede ser. Pues... Ah, corre, hacia arriba. ¡Woohoo! Sí, vale, tiene ala de ángel. Ah, una tiene. Hola, fleta. Uf, ella es rápida, la verdad. Ahora Jarpae. ¡Es fea! ¡Qué cabrón! ¡Maldita Jarpae! ¿Por qué me haces un boquete por la derecha? Así no pude pasar. Y por eso me ha hecho Game Over. Este juego, lo que le hace falta, sin duda, es o un reintentar, empezando desde la escena, o un botón para pasar las conversaciones. Incluso la escena, darte la opción de desnovella. A ver si esta vez no la cago. Es que ella va rápido. Es que un mínimo error es Game Over. Vale, creo que lo ha hecho bien. ¡Ah! ¡Eh! Presiona. Me va a coger. Es que no me ha dado tiempo. Bueno, realmente me tiene cogido. Como me coja el velo, estoy mega muerta. Que parece que me voy a casar. Y me ha agarrado. Bueno, es que al principio no lo he tocado. Por tanto, es Game Over. Y además no puedo hacer milagro presionando el teclado. Encima el mío es de los cortitos. De los que no se puede presionar con mucha rapidez. Además, tampoco quiero hundir el teclado. ¡Oh, no! Casi me pilla. A ver. Voy a presionar Z un poco más rápido. Estamos como subiendo una especie de torre, ¿no? ¡Joder! ¡Oh, vea! ¡Por Dios! ¡Ah, al fin! ¡Me cago en la leche! Por un momento. ¡Ah, vale! Como aquí también me perseguí, ya estoy de la Game Over. Directo. En un mundo blanco y sus pensamientos. Bueno, estamos yendo al mundo oscuro. Estamos más rato en él que en otro lado. ¡Ah, por fin el reloj! ¡Está haciendo algo! Por su cuenta. Hasta ahora. Ha salido flotando. ¡Para! ¿Cómo que pare? Que tengo corona. ¡Ese espejo de bolsillo me pertenece! ¡Eh! ¡Espera, también tengo que correr hacia arriba! O puedes escogerlo tú. Porque creo que ese es donde decido el final. Finalmente lo tengo y prefiero tener el siguiente cogiéndolo yo mismo. ¡Enhorabuena! ¿Ahora qué ocurrirá? ¿No invertimos los papeles? ¡No! ¡Mi corona era muy buena y bonita! ¡Es mío! ¡Angel! ¡Devuélvemelo! ¡No! ¡Devuélvelo! Lo de la ala me recuerda a Sephiroth, por cierto. Aunque claro, el Sephiroth tenía un ala negra. ¿Qué has hecho tú para mecer este juguete tuyo? ¡Finalmente alcancé la libertad! ¡Dios mío! ¡Los gritos! ¡Devuélveme mi espejo de bolsillo! ¡El risa de Lisette! ¡No te pertenece! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ahora lo tiene! ¡No puedes verlo! ¡Por fin soy libre! ¡En cuanto a ti! ¡Te quedarás en el mundo de los espejos para siempre! ¡Mírate! ¿Qué has sacado de tu justo viaje? ¿Estás feliz de haberlas conocido? ¡A ninguna les importas! ¡Angel! ¿Cómo puedes estar tan ciega? ¡No ha sido más que una! ¿Una qué? ¡Ah! ¿Está volviendo hacia mí? ¡Gracias! ¡Delo de bolsillo! ¡No! ¡Mi espejo de bolsillo! ¡No! ¡Esto no puede pasar a romperse! ¿Dónde estás? ¿Qué significa esto? ¡Maldita miserable! ¡Angel! ¡Cállate! ¡Lo tenía! ¡Tenía el espejo! ¡Pues ya no! ¿Cómo puede ser? ¡Angel! ¡Cálmate! ¡Que te rompen aún más! ¡No! ¡No me quiero romper! ¡Ayúdame! ¡No te quieres ahí parada! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! ¡Angel! ¡Por favor! ¡Pum! Lo siento. Es como todas. Se rompieron en pedacitos. Quería que hubiese un final malo. ¿Sabéis? ¡Angel! Bueno, a ver. Todavía no sé cómo ha terminado. ¡Ah! Y tengo las regalias. Se rompió uno de los espejos, ¿no? Algo me dice que sería el de Angel. Si lo hubiera hecho perfecto. Que es coger esto. ¿Cómo se dice? ¡El reloj de bolsillo! ¡Joder! El Pokémon MIRROR también. Pues nada. ¿Volvimos al mundo real? Sí, bueno. Yo ya me lo imaginaba. ¿Qué es esto? Ah, y estamos dentro de una iglesia en un convento. ¿No? Puede ser. Esto tiene pinta de que es antiguo. Ya digo, esto no me sorprende. Eso sí, me gustaría ver lo del accesorio del pelo. Notas. ¡Oh! Reporte médico. Y no pone nada. Bueno, esa letra es inintendible. No se puede leer una letra de un médico. Es, para mí, idioma indescifrable. Un espejo con marco de oro se encuentra en la esquina, reflejando perpetuamente sus alrededores. ¿No hay menú? Las sábanas blancas se encuentran sobre la cama, cuidadosamente bordadas con los mejores hilos. Dorado, joe. No, que yo era rica o estaba relacionado con la alta sociedad era algo de suponer. Aquí hay una foto que no se puede ver. Pues nada. ¿Podemos salir? Ah, abrimos la ventana. Bueno, si podemos salir nos tiramos por la ventana. Nos despertamos. ¿No? Entiendo. Más o menos. Aunque me hubiera gustado leer el deporte médico, ¿sabéis? A veces, ¿sabéis que algo que nosotros tenemos personalidad múltiple? Bueno, tampoco hemos sabido nuestro verdadero nombre. O la mejor dicho, la que controlábamos. Final número 2. Final número 2. Me lo has explicado perfecto. Nos despertamos y abrimos la ventana. Y... ¡Go! Ah, y nos tocan los créditos. Me imagino que lo veremos también en el final verdadero. Cuando aparezca. Pues nada, el juego en sí ha estado curioso, la verdad. Ya diré más en mi opinión al final. Cuando lo haya visto por completo. Porque ahora mismo es como decir, ve un trozo del argumento. Hasta que no veas el juego por completo con los extras que me imagino que tiene. Y esto yo no sé por qué se me queda pilla alguna vez. Es el único juego que se me queda pilla esto. Pues, hasta que no lo vea todo, no puedo dar una opinión concreta del juego. Ya sí, jugablemente. Y eso sí que podría decirlo. Y ya lo tengo decidido, lo que voy a contar. Y ahí está Angel. Que más bien lo que quiere aprovecharse de nosotros. A ver lo del dedo. Sí, creo que le falta un trozo de un dedo. Ahí está. ¿Por qué yo pensaba algo del dedo del principio? Porque, si vemos el New Game del principio del juego. Había un trozo de dedo en el suelo. Y es la de Angel. Lo estaba sospechando porque una vez digo. Voy a mirar un poco al principio como he comenzado el juego. Y dije, ah, mira. Y como a Angel le faltaba un trozo de algo. Pues, supongo que será su dedo. Cuando se rompe el cristal o lo que sea. Ya, sobre temas concretos del juego. Ya lo diré más adelante. Y eso del traje rojo. Bueno, el traje, el vestido rojo con el lazo. Esto no ha aparecido. Bueno, sí. Y a ti. Por jugarlo. Me imagino que ha puesto. Es que no he leído los créditos. Lo siento. Final 2. ¿Está escuchándose? Ah, galería y ecos desbloqueado. Sala extra desbloqueada. Comentario del creador desbloqueado. Bueno, eso no creo que lo mire mucho. Si está en inglés por completo. Ah, para que guarde el juego. Para desbloquear ese modo. Lo pondré aquí mejor. Por si acaso. Si mantén tu memoria cerca de tu corazón. Ah, va. ¿Y esto es como si empezáramos un nuevo New Game? ¿Sería? Sí, madre. Bueno, voy a enseñar lo del dedo. Porque está al principio. Aquí estamos. Ah, escúchame la melodía nostálgica. Ah, sí. Esto es como un reproductor, ¿no? ¿86% desbloqueado? ¿Algo me dice que lo que no está desbloqueado puede ser el final mal? Y otro sería el final verdadero, etc. He ido un poquito más adelante para enseñaros lo del dedo. Porque había que salir de la habitación. Pero se ha abierto de esta puerta. Esto no estaba antes, ¿no? ¿Esto debería ser el salón de lo extra? Sí, parece ser que sí. Vale. Bueno, está bien saberlo. ¿Por qué tiene cadenas? Ah, para descargarnos esto es lo de los chats, ¿no? Hay que gastarlo. Que para esto servía. Es decir, que cada momento de imagen costaría X. Bueno, esto ya lo veremos adelante. Vamos a volver al menú principal porque tenemos que cargar la partida. El reloj es mío. ¡No! Oh, mira, ya salen las regaleras directamente. Y nos falta el espejo de la derecha. Que a lo mejor sería la regalera de Angel. Angel, no, aléjate. No puedes hacer esto. Devuélveme lo que es mío. Ven conmigo, Angel. No voy a ninguna parte. No quiero tu compasión. Creo que has acabado algo, ¿no? Quiero aceptarte. ¿Aceptarme? No necesito nada de eso. Angel, no seas cabezota. No necesito tu aceptación. No quiero tu simpatía. Estoy tratando de ayudarte. Angel, quiero llevarte lejos de este sitio. Entonces dame ese espejo de bolsillo. ¿Y qué haré? Lo has visto, ¿no? Sabes lo que quiero. Así que todo lo que tienes que hacer es dármelo. Esa no es la respuesta, Angel. Aplande de mí. ¿Qué sugieres entonces? ¿Ser aceptada por ti? Sí, cojones. Quiero que dejes este lugar conmigo, Angel. O te mataré y vendrás conmigo. Arrastras. El nombre que está bañado en oro es tuyo, no mío. Puedes dejar tu pequeño acto justo ahora. No es un acto, Angel. Podemos vivir ambas juntas. Fusionadas. ¿Y por qué debería creerte? Confié en él. Ya me hemos visto donde me llevó eso. Angel, yo no soy él. Me conoces, incluso si el tiempo que pasamos juntas no fue tan largo. Quiero aceptarte. Aún podemos estar juntas. Perdí la oportunidad. No, no lo hiciste. Ah, creo que tiene una guadaña, ¿no? ¿Doraf? Lo hice. Solo puedo hacer una cosa por ti. No, Angel. No. Romperme. Y te doy la legalia. No tienes que ser así. Eres demasiado buena para tu propio bien. Sí. Re. Adiós. Pero tenemos su legalia, ¿no? ¿O nos lo da? Angel. Ahí está. Bueno, esto sería como el final bueno suyo. Gracias por la cosa dorada. No voy a ver cuántas cosas doraditas voy a tener en mi lugar. Bueno, esto es como a imaginación nuestra. Y ahí lo ponemos. Ya está. Es curioso que lo de la izquierda tenga dos. Sí, me imagino que se refirará a lo de la muñeca, ¿no? Fleta, bueno, y Egliet. Es lo que supongo yo. Y salimos de las puertas del cielo. Ya estoy harto de estar aquí. Vayamos al mundo real con nuestra contaminación. Esta sería nuestra ropa casual, ¿no? Estamos barriendo el suelo. O se refiere a la madre. Bueno. A ver, ¿qué vemos? Ahí están las flores blancas. Ah, sí, esta soy yo. Qué buena soy, pequeñita. ¡Mami! ¡Mami! ¡Acabo de llegar! Gordia, ten cuidado. Vale, Elise es la madre. Mira, lo que encontré. Así Gordia es mi verdadero nombre. Unos zapatitos rojos. Creo que es la primera vez que vemos zapatos rojos, ¿no? ¿No son bonitos? Los encontré en el jardín. ¡Oh, cielos! Pensad que teníamos algo así escondido en nuestro jardín. ¿Puedo ponérmelos? ¿Puedo, puedo? Son demasiado grandes para ti. Entonces, ¿podemos quedárnoslo? ¿Podemos? Mamá los guardará para cuando crezca. ¿Está bien? ¡Sí! Y lo vendió. Y se quedó sin zapatos. Ven, vamos a tomar un poco de té. ¡Sí! No soy muy fan del nombre. La verdad, es un nombre bastante raro. Pero, espera. ¿Final 3? Bueno, me imagino que este sería el final verdadero, el más bueno, entre comillas. En el que ya no sabemos nuestro verdadero nombre. Cerca de los dos zapatos. Y vemos, me imagino, otra vez los créditos, sí. A ver, voy a tener que confesar algo. Cuando estuve buscando lo del gramófono o fonógrafo para poner audio esos que estábamos escuchando, que era una especie de guía, pues busqué o ponía el nombre de ella. Ya lo suponía que se llamaba Gol de Agordia o algo así. Pero ya lo había leído. Porque claro, es que no hay ninguna guía en español de este personaje o de este juego. Que me sorprende muchísimo que no lo haya. Porque lo único que he encontrado en inglés. Ni tampoco viene con una guía a mano. Bueno, precisamente si miras tú los distintos finales del juego, te pone directamente el nombre verdadero del personaje. En su wiki. Y te quedan plan, joe, menudo spoiler, ¿no? Pero es lo que toca. ¿Cómo se dice? Pues bueno, ya sabemos cómo se dice el traje suyo. Bueno, ¿quién era la última chica? Elis. Y era nuestra madre. Ya que siempre cuando hablaba Elis era alguien externo. Había teoría de que podía ser yo, pero no. De todas formas, hay que seguir viendo los finales para intentar, mi imagino, comprenderlo todo mejor. Obviamente. Pues volvemos a estar aquí. Ya que en otro momento sacaré el resto de finales y miraremos la sala extra. Creo que nos quedan dos finales. Que sería si nos falta un regalia de los anteriores personajes, que no cuenta Angel. Y también sería que era conseguir el final si no obtenemos ninguno de los regalias. Que ese sería el más coñazo de todo, porque hay que empezar desde el principio, desde fleta. Hay que obtener su final hermano, básicamente. Bueno, ya lo diré de nuevo cuando llegue ese vídeo. Cuando enseñe el resto de finales y ya está. Y con esto nos despedimos. Por lo menos ya hemos visto el final. Y esto era todo. Muchas gracias por verlo. Y ya nos vemos en la siguiente parte. Adiós y hasta ahora. Adiós.